Y pues bueno, la segunda pifia del día, a lo mejor no está chistosa como las otras, esta es más triste realmente. Vamos a presentar dos documentos obtenidos mediante acceso a la información, mediante transparencia. El primero de ellos te demuestra, bueno, primero pon el otro, Lalo, por favor, te lo agradeceré mucho. Esta es la respuesta que otorga la Fiscalía General de la República para saber cuántos expedientes o cuántos procesos judiciales ha iniciado la FGR. Estamos hablando de expedientes, son más de 500, es decir, ni siquiera dos al día, o sea, nomás para dejarlo claro, no en Mexicali. De esos, 277 se ejerció acción penal, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pasarlo ante el juez. El resto se fue a que no ejercer acción penal, o sea, dijeron, ¿saben qué? Aquí no hay delito, váyanse ahí adelante. Lo hicieron mediante alguna forma alternativa de solución de problemas, o decidieron mandarlo al archivo temporal. Esto es el punto de qué es lo que, digamos, ha trabajado, ¿no? La Fiscalía o ha atendido. Pero podemos poner la siguiente imagen. Ahí, esto es otra respuesta que se da al área de acceso a la información, en la cual dicen, en su trabajo, que lo que sería su trabajo es la investigación y la obtención de órdenes de aprehensión, en un año, la Fiscalía General de la República ha podido obtener solamente seis órdenes de aprehensión. Esto quiere decir que el trabajo de la Fiscalía General de la República en Mexicali solo les dio para investigar seis delitos por su cuenta. En un año, en 365 días. Y además son tan ineficaces o ineficientes, Madrián, que de las seis órdenes de aprehensión solamente complementaron una. Y fue por ellos. Y nosotros complementamos estas órdenes de aprehensión. Solamente fue una. Sí. Entonces, ese es el trabajo tan pobre que hacen, no solamente los agentes del Ministerio Público Federal, sino también los agentes de investigación federal. Habrá que ver también cuánto presupuesto tiene la FGR aquí, para saber cuánto nos cuesta cada orden de aprehensión. O sea, si fueran seis agentes, aunque fueran seis agentes, es muy poco. ¿Por qué decir que solamente hiciste una investigación en el año? En el año. En el año. Es increíble realmente, porque obviamente no se dan otro tipo de casos, ¿no? Tienen que, a lo mejor, los del año pasado, se incluyen acá, pero solamente seis órdenes de aprehensión en un año. Es increíble, es preocupante. Y esa es la otra, que pudo haber sido una carpeta de investigación del 2015. Del 2015. Además, además, ¿no? Por cierto. A lo mejor ya prescribió. Sí. Y al final son por ley de migración, o sea, el tema de tráfico de personas, un solo caso. Dos, tres de portación de arma de fuego. Y una por delitos contra la salud, ahí perdidona también. Entonces, como que también mucho trabajo, pues no parece que... Y son cosas que no pasan, todo eso que dices, ¿no? Para nada, ni remotamente, ¿no? Por eso es porque hay poquitos casos. En Mexicali no hay delitos federales. Sí, en Mexicali no hay traficantes de personas. En Mexicali no hay gente con armas. Y en Mexicali no hay gente con droga. O sea, ahí le dejamos el dato. Gracias, Fiscalía General de la República. Espero que no se cansen, príncipes. Entonces, esperemos ahí que tengan su spa y que tengan ahí la persona que les dé masajes. Porque, pues, no, no, de la operatividad, ¿no? Y si es cierto lo que dice Iván, hay que ver qué tanto nos cuesta cada orden de aprehensión. Mejor no la saquen. Así déjenlo mejor. Ahí mueren. Porque si no va a ser un desastre. Sí. No, no, no. Porque de todos modos no da resultados. Sí. Pero bueno, ahí está la FGR, la Fiscalía, que es prácticamente inexistente.